hoy vamos a estar haciendo pana con bacalao un plato tradicional de puerto rico quieres aprender a hacerlo fácil y sencillo quédate en este vídeo lo primero que hacemos nos introducimos en la minifinca y verificamos si el palo de pana tiene panas ya identifique una pana del enlace la vamos a tumbar esa pana la vamos a tumbar y esa es la que vamos a usar está bien alta así que va a tener que brincar pero hay donde viene la pana aquí está la pana chacho tengo que bajar esa hoja no por esa hoja yo las cojo para el fogón para aprender el fogón por es que este palo tira tanta hoja que las viaje con el semanal darán adelante porque mira esto mira yo recogí hace como tres días y viene cómo está esto ya la matita que por la lista para mara ya mismo hacemos quienes hacemos pasteles de guineo ya tengo jacinito aquí hay otro por acá y aquí tengo otro así que ya pronto hacemos otro videíto de guineo de pasteles de guineo así que nada mi gente esta es mi mini finca al fin tengo mini finca pero aquí la pana vamos allá mi gente el bacalao lo vamos a poner a desalar mira aquí lo ponemos a desalar cuando hierva lo que vamos a hacer es que le botamos esa agua y la volvemos a echar agua ese proceso durante tres veces si tú quieres que te quede un poquito más salado lo haces dos veces pero yo te recomiendo que lo hagas tres porque este bacalao viene bien salado así que nada esperamos que hierva viene el bacalao aquí mientras el bacalao se desala pues vamos a pelar la pana y picarle cantitos para ponerla servir también porque esto es un plato sencillito pero rico así que vamos ya prendemos aquí el fuego vamos a echarle un poquito de sal la sal de tu preferencia y echamos las panas 3 el virla y ya se me cayó una esto no puede pasar tú en tu sano juicio la lava y la hecha para atrás la bota o lo que tú quieras yo voy a hacer algo pero no es decir que así que como esto es para mí la voy a grabar y la voy a echarla ya esto pero obviamente la lava porque empezando en el piso así que vamos a lavarla y la echamos ahí para atrás ya la pana está sirviendo ya el bacalao está por el segundo es el bol así que me voy a adelantar aquí a pelar la cebolla yo le saco esta capa completa hay personas que le dejan esta capa pero realmente esta capa a mí no me gusta así que yo se la saco y lo demás encuentro mira qué fácil es para ellos que como yo pero la cebolla para esta preparación es una preparación clásica la pelamos con la mitad y mira ahí nada más y esto lo echamos aquí en la higüerita y vamos a estar utilizando dos cebollas porque son medianas pero si tú tienes una cebolla que sea bastante grande puedes utilizar solamente una cebolla lo bueno de esta receta y lo que me gusta de esta receta es que la cebolla como que se carameliza junto al bacalao y van a ver que queda como con unos cantitos como medios quemaditos pues a eso es lo que a mí me gusta y me fascina de esta receta que sé como que el bacalao y la cebolla como que se tuestan un poquito el que está grabando la persona que está grabando no le gusta la cebolla así que me está haciendo hueca por eso es que me estoy siguiendo la cebolla y el bacalao se caramelizan juntos y ustedes van a ver que quedan como con unos cantitos negrecitos eso le da un toque de verdad el verdadero toque que hace que nos guste estas recetas bueno no a todos nos gusta pero a mí sí yo puedo comerme esto todos los días pero las personas que no le gusta la cebolla como la persona que está grabando pues no le gusta pero yo te aseguro a ti que termina comiendo también y que nada mira cebollita ahí estábamos receta clásica sencillita que en algún momento de la vida algún puertorriqueño tiene que haberla comido si eres de puerto rico en algún momento tu tía tu abuela tu mamá tuvo que haber hecho esto así que vamos allá ya tenemos la cebolla pero falta que hierba la pana el mapel el panapén yo digo para mí mapel y el bacalao y nada empezamos a sofreír el bacalao con la cebolla y eso está dirigente vamos allá ya el bacalao está red y bien ahora lo que hacemos es sencillito mira lo ponemos aquí a escurrir y cuando la pana se termine de delbir que está aquí mira hoy eso está también de camino entonces empezamos a sofreír el bacalao pero no lo vamos a sofreír todavía porque si lo sofreímos ahora pues se nos va a estar va a estar frío cuando mezclamos con la con la pana así que cuando la pana esté entonces sofreímos el bacalao aquí mismo lo voy a dejar escupiendo así que nada vamos ya vamos a sofreír el bacalao si ven que tengo un poquito de harina es que estoy haciendo donas para otro vídeo así que me perdonen la harina mira para esto lo que vamos a hacer es mira vamos a estar echando aceite de oliva media taza de aceite de oliva y esperamos que el aceite de oliva caliente un poquito entonces sofreír lo que es la cebolla en esta ocasión cebolla blanca tú puedes utilizar menos aceite pero porque yo uso más aceite de lo normal para que sofría la cebolla y agarre también sabor adicional el bacalao tú puedes echarle menos eso a tu discreción si quiere echarle un poquito menos ustedes lo hacen a su discreción yo he hecho una cebollita como víctima cuando empiece como que a salpicar he hecho las otras para que se empiecen a sofreír vamos a esperar cuando ustedes ven que en la cebolla se empiecen a crear como que estos colores así como doraditos ahí es momento de echar el bacalao eso fue lo que les dije al principio que era lo que le daba el toque a esta geseta que tenga estos cantitos así como medio como quemaditos pero no son quemaditos realmente es como más dorado que los de lo normal que se los dije antes de empezar la receta porque eso es lo que era el verdadero toque a estas recetas una vez que tú veas que empiece a dorarse así la cebolla echamos el bacalao y tú lo picas como tú quieras en cantitos grandes bien desmeluzados o como tú quieras esto ya deja tu discreción yo a mí me gusta que se sienta el bacalao así que lo voy a dejar en cantitos grandes bastante grandecitos para que se sienta tú sabes bien chévere ese bacalao así que nada dejamos que esto se siga sufriendo como pueden ver mira ya no tiene que así es como casi aceite porque la cebolla y el bacalao lo agarran ahí están web a mí me gusta así dejamos que se siga caramelizando esa cebolla un poquito más con junto al bacalao que cojan un poquito de color como lo que yo llamo quemadito pero no es quemadito es dorado así que nada lo dejamos ahí tranquilito y ya me invito comemos para que ya está en la pana y ya está red y les voy a sacar una para que ustedes vean cómo se ve esa pana tiene que esa pana como esta verá tú sabes que está cuando el tenedor le entra si bien a ver a suavecito mira suavecito vienen esta pana que ustedes creen de esto esto ya está red y cuestión de esperar a que esto se sofría y comemos panas con bacalao hay papas y cebolla bien seguir este aguacate que me lo regalaron a ver si está bueno pero antes le quiero enseñar lo que vamos a hacer en el próximo vídeo verás donitas las que te hacía tu tía tu abuela tu juegra esas tonitas que hacemos acá en puerto rico home me casera eso y que vamos a ver cómo está este aguacate espero que es bueno vamos a ver está bueno para acompañar esa pan en esos papás al aire esa pana con bacalao esto no tiene precio y se ve que es el que sale con la misma cucharita así que se le sale toda la cascara así que ya me invito ya me invito comer vamos a hacer el plateo vamos a poner la pan por lo menos cuatro pedazos de pana no sé cuánto tú te comas pero yo con cuatro pedacitos estoy red y obviamente vamos a echarle el bacalao por aquí por el lado en esto vigente en qué cosa más espectacular un plato que quizás ser sencillo pero sabe a otro nivel y de de seguimos aceitito vamos a echarle aquí encima ahí a la panadera de este mismo estamos red y pana con bacalao un plato tradicional típico de aquí de puerto rico y en algún momento todos los puertorriqueños han comido esto así que vamos a comer pana con bacalao y cebolla en esto botando un poco un poquito de aceite de oliva por encima y aprobar este manjar y aquí está mi porción en la iguera porque todo aquello no es para mí lo que sale en la foto de portada así que menos poquito aceite de oliva porque de aquí come más a la misa aquí come todo el mundo mira el aguacatito está para hoy ahora conseguí un aguacatito mira si yo me sabía que está como mantequilla esto es una receta que yo no tengo que decir mucho sinceramente porque es una receta que no falla mara bacalao bien hecho y él ve bien la pana y tienes una excelente receta un manjar literal puertorriqueño o sea pan a bacalao y aguacate nada mi gente síganme el libro moderno en toda la gente y si hacen esta receta me envían fotos y vídeos para subirla a mi instagram será hasta el próximo vídeo el próximo vídeo creo que vamos a hacer don así que pendientes a mi canal nos vemos